Buenas noches, hemos empezado la transmisión en vivo de nuestro nuevo encuentro hoy día en el refugio. Lamentablemente no traje el micrófono, traje el micrófono equivocado. Pero tenemos hoy día una persona súper especial, a nuestra querida Cristina. Tenemos a nuestro representante de Entre Paréntesis Chile, que es el vicepresidente Yamil Valenzuela, que está en representación de toda la directiva de Entre Paréntesis Chile, por si no lo sabían. Y le tenemos un hermoso regalo a nuestra querida, por un homenaje, porque realmente es un homenaje para ustedes y para nosotros un gusto tenerte aquí. Eso es para empezar hoy día el homenaje a la Puerta de la Cultura que realiza nuestra queridísima Cristina Wormul. Ella, aparte de ser vicepresidenta del PEN, es una inútil, por así decirlo, porque pertenece al grupo de los inútiles. También pertenece a la SETS filial Rancagua. Oscar Castro. Oscar Castro. Y bueno, ella nos puede contar un poco de quién es Cristina Wormul, antes de leernos su hermoso trabajo. Au. Eso, después de que a uno la dejan emocionada con el... Que lo que es esto... Es realmente difícil, porque ya de por sí es difícil hablar de él. No sé, yo siento que es lo más difícil que haya. Cada vez que alguien me pide una biografía, una semblanza, lo que sea, me cuesta, me cuesta mucho, porque digo, no, esto lo saco, esto lo pongo, qué sé yo, etc. La verdad, la verdad es que yo creo que soy una persona, a ver, sensible. Creo que soy poeta, creo. Un aprendiz de poeta, porque uno siempre es un aprendiz de poeta hasta que se muere. ¿Ya? Una prosista, porque también me gusta mucho la prosa. Una cronista, porque me encanta escribir crónicas y buscar temas, ¿ya? De hecho, lo que me fascina y quizás lo que más me enamora en la vida son las palabras. Las palabras son lo que a mí me motiva. Yo soy una enamorada de la palabra. La palabra en cualquiera de su forma. ¿Ya? Ese es el gran amor de mi vida. ¿Ya? Y esa soy yo. Siempre he estado en busca de la palabra. De la palabra justa. Como la estela, sí. De la palabra, sí, como la estela. Pero con menos fuerza que la estela, ¿ya? Pero de la palabra, de aquella palabra que representa, que hace sentir al lector o al que está al frente lo que yo quisiera expresar. Y esa búsqueda es una búsqueda interminable. Y muy difícil. Y yo creo que para todos los que somos escritores, casi imposible de lograr. Porque siempre nos sentimos que nos falta algo. Una palabra. Una palabra. Una palabra que complete lo que quisiéramos que los demás sintieran. Eso. Un saludo por nuestra buena invitada. ¡Bravo! ¡Bravo! Un saludo. El primer libro que fue Tálamo. Tálamo es una elegía de principio a fin. Y este libro lo escribí en un recuerdo y por la pérdida de la persona que yo más he amado en mi vida. Esa es la verdad. El primer poema que les voy a leer se llama Aullidos, aullido en la noche. Daga en su vaina con rabia trepa la pena. Se aloja en mi pecho, nudo sangrante en la garganta. Las manos vacías de ti yacen sobre la cama fatigada. Mis piernas se mueven lánguidas, lentas, entumecidas. Tristeza ancestral, corazón herido. El llanto brota con ira de los ojos cansados, salpica las flores e inunda los prados. Nunca más tus brazos estrecharán mi cuerpo, ni tu boca musitará sobre mi boca, casi en un suspiro. Te quiero mucho, mucho, mucho. Ansia inmensa de oír tu voz, caricia en mis oídos. No escuchar el silencio instalado allá en la pieza. Ver la urna tras la foto que te muestra sonriente. Rememoro tus últimas noches junto a mí, convertidos en uno por tu abrazo. No podía en las mañanas desprenderme de tus manos, ya tan frías por la muerte que te andaba buscando. Tu ternura, entregando los últimos abrazos. Cada poro de tu cuerpo junto al mío, el calor de mi piel junto a la tuya. Qué ganas de gritar lo tanto que te quiero. Explicar a todos que sin ti la vida ya no es vida. Soltar el nudo clavado en la larganza y aullar como loba envuelta en tu ceniza. ¡Guau! ¡Buenas locas! Le faltó el aullido. Olvídate la cantidad de aullidos que hubo en esos días. Es verdad que los aullidos son difíciles de plasmar en un libro. Y de ese mismo libro, uno un poquito menos desesperado quizás, que se llama Andar cansado de una tarde de verano. ¿Dónde estás, ausente mío? Camino inmutable, montaña, arriba. Pienso nada, silencio. Pregunto sin destino hasta la cima. Nebulosas nubes, presagio de pesares. Camino, piedras, en un rincón. Bella flor ilumina el sendero. ¿Existe algo que borre la nada? ¿Dónde, dónde estás, ausente mío? Y bueno. Entonces uno después se evoluciona. Y escribo otras cosas, ¿ya? Pero la nostalgia y la melancolía son parte de lo que yo soy. Y la verdad es que hay gente que cree muchas veces que yo estoy a punto de matarme. Lo cual no es cierto, pero la verdad es que esa es mi esencia, ¿ya? Y de repente es algo. Y este que es de navegante, se llama Habitante de la Nostalgia. Calles conocidas, caminadas, ilusiones en el tiempo, la mente, el corazón. Deambuladas innumerables veces, simplemente en silencio, mi mano sobre su pierna. Sus dedos apenas rozando los míos, corazón vehemente que hoy no palpita. Recuerdos enredados en árboles y esquinas. El ardor de antaño muerto bajo el agua que riera los jardines del barrio alto de Santiago. Otear avenidas y buscar puñados de miradas suspendidas en el aire, un último suspiro en el oído, labios ensangrentados con la furia a la pérdida de ti. Violada por el follaje de primavera insolente en su belleza, un beso desapasionado de flores que brotan sobre la muerte, desamarran las manos y palabras atadas al pasado. Cae la noche, donde mueren los ojos, una última mirada a los jardines que cercenan recuerdos bajo el rumor del agua, que no cesa de sangrar sobre la ciudad que duerme sin sentir. Y bueno, también hay prosa en mi vida y la prosa siempre la gente tiene mucho miedo cuando uno dice que va a leer un cuento. Un saludo a Carmen Torneros Silva que nos está mirando. ¡Ay, Carmencita ya! ¡Qué bien! Entonces les voy a leer un cuento, que no es un micro cuento, pero es un cuento corto, y que se lleva por nombre Teleserie de Media Tacha. Quizás la soledad la había vuelto audaz, pero Begoña sentía que el deseo le subía por las piernas, se estremecía en su pelvis, y hacía temblar su ombligo mientras se colgaba del cuello de Sergio, que, al parecer, imperturbable, trataba de soltar suavemente sus brazos mientras ella lloraba a lágrimas sueltas. Estaban parados en la puerta del departamento de Begoña, hasta donde Sergio la había acompañado después de compartir un par de tragos a los que él la había invitado para conversar acerca de las cuentas de su mirada. Ella sabía que, pese a estar infelizmente casado, la deseaba. Ella también, y no veía razón alguna para que no pudieran dar curso a su deseo en la intimidad de su departamento. Pero él tenía firmes principios religiosos, y pese a las ganas, se resistía heroicamente a los embates de Begoña, a la que en el apasionamiento se le caía el virginal vestido blanco por un hombro, se le enredaba el collar de coral rojo en el prendedor del mismo tono, y su abundante cabellera ondulada, tan rebelde que parecía recién surgida desde un volcán, se desplazaba de un lado a otro como lavar diente sobre el cuerpo de Sergio. Nada podía mover a Sergio del lintel, y los esfuerzos de Begoña fueron infurcuosos. Él le acomodó el vestido, la acarició dulce y tiernamente, le secó las lágrimas y ordenó su cabello, como a una magdalena niña en la que se le perdonan sus arrebatos y se la consuela en su barrinche por no obtener ese objeto hombre codiciado. La acarició una última vez y en forma suave, pero definitiva cerró la puerta dejando a Begoña a punto de una pataleta. Era el primer hombre que le decía que no, que no se conmovía con sus lágrimas ni su coquetería. Apenas se cerró la puerta, los ojos se le secaron, se retocó el maquillaje de los ojos un tanto corrido, se peinó el pelo y dando una patada rabiosa, dio media vuelta y corrió a ver la teleserie que ya había empezado y que no quería perderse a cambio de nada. ¡Qué bonito el diseño del libro! ¿Quién habrá hecho ese diseño? Este libro, chicos, es una maravilla. Es una maravilla y un tesoro. Porque pocas personas en el mundo tienen un libro hecho a mano, que la tapa es cera y que realmente es todo artesanal. O sea, nada en él es parte de una imprenta. Fíjate que es el libro que cuando yo lo he vendido, lo he regalado. Más ha sido apreciado por su factura. En que todo el mundo dice, pero qué libro tan maravilloso, sin siquiera haber leído un cuento. Te aseguraste. Y eso, ¿cómo se llama? Y en ese libro, además, tengo que agradecerle el prólogo a... ¿Cómo se llama la Mariela? A la... Mariela Río. A la Mariela. ¿Cómo se llama Río? ¿Lisperia? ¿Cómo lo dices tú? No, que hizo un prólogo maravilloso, en realidad. La verdad es que todos mis libros han tenido prologuistas que son sensacionales. O sea, Talamón fue prologado por Tomás Javes, que es un gran poeta y que realmente elogió mucho. Él realmente alabó mucho y me ayudó también en la edición de ese libro. Ya, Navegante fue prologado por Fernando Villagrán, que es otro gran escritor y cronista. Este es Antioquía en la Ventana, digamos, en el libro de cuentos, que fue prologado por Mariela. Y esta es una novela, ¿ya? Que se llama Carmela, vacante, vacante, ¿ya? Que es más difícil leer extractos de una novela. Aunque esta es una novela del tipo novela fragmentada, ¿ya? En la historia de una mujer, en diferentes capítulos. Una mujer del siglo XX. Pero me gustaría leerles también, antes que se aburran. Si se aburran, me dicen, y ya. ¿Ya? No sé si no estamos aburridos, estamos todos concentrados. Mira, casi el deliso, pienso que no andan en la escoba. Algo que tiene relación que ver más bien con los días que estamos viviendo y que fue después. Que se llama Al Amanecer. Este es un poquito más largo que el anterior, ¿eh? Les digo el estilo por si acaso. ¿Ya? Y dice así. Carmela, agazapada atrás de la cortina, miró cuidadosamente por la ventana tratando de ver qué pasaba en la calle que ya se iluminaba poco a poco. Todo había estado silencioso hasta pocos momentos antes cuando Simón, después de permanecer toda la noche refugiado en su casa y en su cama, había abandonado el departamento calculando el término de toque de queda para coger un taxi que lo esperaba afuera. El pasillo de acceso al viejo edificio, ubicado a un costado de la plaza, era largo y estrecho. Hoy se me está secando la cancanta, así que perdón, ¿no? ¡Salud! ¡Qué bella panada! ¡Feliz cumpleaños, Cristina! Gracias, feliz cumpleaños. Queremos... Tengo que tomar algo. Ya sé, yo solo también. Avanzaba entre el muro medianero y las paredes del primer piso hasta llegar a la puerta de entrada, de vieja y noble madera. Por el frente se podía acceder al pequeño salón a través de la terraza, imitando un balcón que mediante dos escalones llevaba hasta la puerta ventana. Sobre el pasillo, allá en lo alto, vigilaba una pequeña luna creciente, apenas dibujada con una sonrisa blanca y tímida, velando por ella. No entendía qué pasaba. Se escuchaban voces, pero no distinguía lo que hablaban. No parecían alteradas ni se oía pelea alguna. Solo un ajetreo indefinible y ruidos metálicos ocasionando. Todo en la plaza parecía en calma. Todavía no salían de sus casas los empleados a trabajar, ni los estudiantes a sus estudios. Menos las dueñas de casa a realizar sus compras. Era esa hora indefinible del amanecer en que todo parece suspendido como en un compás de espera. Antes del inicio del tráfago diario, Inés casi no supone que tras las ventanas, los vecinos se despiertan luchando contra las sábanas para levantarse a trabajar un día más. No podía ver lo que sucedía afuera. El ángulo de la ventana no le permitía captar lo que sucedía. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Lo habrían descubierto? ¿Lo estarían esperando, aguardando su salida? Era una fría madrugada de septiembre a mediados de los ochentas, y el miedo era algo que acompañaba los días y no se demuchó. Simón había llamado el día anterior pidiendo refugio. No quería volver a su casa. Lo habían estado siguiendo de forma muy obvia y tenía miedo de que lo estuvieran esperando en la comunidad Castillo del Asco, allá arriba, en la reina para el género. No era fácil durante los años ochenta trabajar en un medio de posesión, ni rentable ni seguro, menos ahora con el fracaso del atentado contra el dictador y la locura desatada con posterioridad que ya había dejado algunos muertos. Por otra parte, ella lo quería desde siempre, desde que se conocieron una tarde cualquiera cuando fue a solicitar el empleo. Le parecía un héroe a toda prueba, un gentil hombre de la política y el periodismo, precisamente aquellos hombres que siempre la habían enamorado. Ya había estado detenido un par de veces, pero había logrado sobrevivir a las experiencias. Carmela y Simón solo eran grandes amigos. Con ventajas, diría Noé. Ella sabía que él confiaba en ellas, sobre todos los demás, y por eso no era la primera vez que le pedía ayuda. Eso es lo que hablaba. ¡Ja! Carmela vivía sola con su hijo y si bien le asustaba que pudieran involucrarla, a Simón no podía decirle que no. Además, ella no figuraba en forma pública comprometida en la lucha política diaria, aunque lo estaba desde el principio. Tenía miedo, pero también bronca. Esa bronca de todos los que soñaron a comienzos de los 70 con un mundo mejor, más justo, que pidieron lo imposible y vieron morir sus sueños antes de la mitad de la década. También sentía rabia por el dolor de tantos de sus amigos, que desde la escuela de periodismo partieron al exilio, que vieron truncados sus estudios, pero que finalmente fueron los oportunados, porque otros no pudieron sobrevivir para contar su historia. Y eso lo hacía, muchas veces temerarias. En fin, volvió a tratar de ver qué sucedía afuera. Sintió un ruido metálico de algo cayendo y golpeando el pavimento, y un escalofrío volvió a recorrer su espalda de punta a punta. ¿Qué hace? El dolor de estómago era casi intolerable y una apuntada en el pecho le hacía difícil respirar. Pensó que podría asomarse con cuidado, tratando de no ser vista, pero eso podía ser demasiado peligroso y sin vuelta. ¿Llamar? ¿A quién? ¿Y a esa hora? El sueño que poco antes le hacía cerrar los ojos y desear dormir algunas horas antes de ir al trabajo, se había fumado por arte de magia. Estaba desvelada, alerta y desconcertada. ¿Qué hago? Se preguntó una vez más sin saber a ciencia cierta la respuesta, pero con las manos húmedas y heladas. Cogió coraje y salió por la puerta trasera del departamento que daba hacia la salida al pasillo, despacio, lentamente caminando hacia la calle. Y entonces vio, con un alivio que se transformó en risa nerviosa y destemplada, a Simón parado junto a un taxi conversando con el conductor, quien se encontraba cambiando el neumático trasero pinchado. Eso es milagro, así que cuando lo encontré decís, no puede ser. Yo voy a lo tanto y vos estáis aquí. Bueno, eso es parte de la vida de Carmela. Son los avatares de Carmela a través del libro. ¿Ya? ¿Y qué más noveles? Ay, no sé, algo más le leo todavía. Más poesía, porque leíste harto cuento, nos falta poesía. Bueno. Aparte que lanzaste hace poco tu último libro. Bueno, de mi último libro les voy a leer algo que leío harta vez. Aprovecha de pasar el aviso si alguien quiere comprar el libro. Si quieren comprar el libro, todos pueden comprarlo. Ahí está, preciación. Hoy día, mañana, pasado y tal vez el mes próximo también. A ver, les voy a leer, porque no todos estuvieron en el lanzamiento. El primer poema del libro Malditos Labios, que se llama Agonizar Maldita. Malditos labios pintados de ti. Malditos labios sedientos de sol. Malditos sean por siempre, malditos. Condenados a la sed eterna del beso añorado, del beso perdido. Lacerados azotados por fríos labios. El martirio de eras olvidadas. El ardor de una primavera. Malditos labios vibrantes, ardientes sometidos a los dedos. Entre yemas que apenas palpan riberas. Orilla en ansia. Conducen los muslos hacia fuego crepitante. A la pelvis que agoniza. Al deseo de la boca yacente entre labios desalmados. El cuerpo, las playas, comisuras temblorosas. El deseo, el puro deseo que bordea hendiduras y montañas. Estremece poros, arrugas y visuras. Explota entre las manos y en la nuca. Baroxismo del placer navegando por las venas para culminar abrazando las arterias. En un instante sublime ante la muerte. Algo de los que ustedes quieran hacer algún comentario, decir algo, preguntar algo a la Cristina. Benedicto, tú tienes cara de pregunta. Yo quería referirme, digamos, a la poesía de Cristina. Que la encontré extraordinariamente buena, ¿no? No solamente guapa aquí, sino que también en cuanto a lo que escribe. Muy redondito todo, un lenguaje exuberante. Que nunca se pierde, como que nunca pierde el control. Y eso me sorprende, porque uno como que está esperando de que se produzcan chompicones, ¿no es cierto? Y hasta ahí, en este caso el poeta, pero que nunca lo vi eso. Por lo tanto, la felicito por su trabajo. Sorprendente. Juan Francisco, ¿quiere comentar algo? Sí, nada, agradecer este espacio. Y primeramente a Cristina por su cumpleaños de felicitaciones. Un abrazo. Sí, un abrazo. Y la verdad es que es un honor escucharla. Y tener sus escritos también, la poesía muy hermosa, muy bien hilada. Como escuché por ahí, que leía muy bien, exactamente, sí. Uno se pierde la atención de lo que está leyendo. Aun cuando de repente hayan un poquito de ruido. Pero capta, porque la hondura de lo que está escrito es muy interesante. Entonces, a lo interesante uno va ahí poniéndole más atención. Así que felicidades, nada más. Es la mezcla. Usted que tiene sangre italiana, andé pinto en italiano que sea viola. Sí. Muy buena. Querida Victoria, ¿algo que decir de la invitada de hoy? Un honor estar con ella. Es una poeta sensible, amable, alegre y sufrida también. Que eso, en nosotros los escritores, es necesario. Se expresa a través del dolor y eso lo transforma en letras. Y nosotros nos deleitamos escuchándola. Ella sabe que yo la quiero mucho. Que es una de las escritoras que yo admiro. Y me emociona escuchar a Cristina. Yo amo la poesía. Yo no sé ni qué. Matilde, ¿tú qué opinas de nuestra invitada de hoy, Cristina Wormund? Ajá, bueno, felicitarla en el día de su cumpleaños. Que cumpla muchos, pero muchos más. Y su carácter lindo, que es muy alegre, sensible. Y un gusto conocerla y estar contigo en este día. Eso, gracias. Maravilloso. ¿Aníbal? ¿Algo que decir? Sí, considero a Cristina un ángel excepcional. Sí. Entre el cielo y la tierra. Ay, mi hija, sí. Mira tú. Qué precioso. Pamela, ¿algo que decir de nuestra invitada de hoy? Feliz cumpleaños, Cristina. La verdad, le conozco poco. Conozco poca tu obra también. Pero lo que he escuchado me gustó. Y ahora viene la mejor parte, porque nosotras, aparte de todo, te hicimos una torta. Mira, miren, nuestra santa patrona, por favor, fuerte el aplauso, miren, la torcita. Muy bien. Mira.